bienvenidos al canal que estamos con fortnite vamos a hacer la misión bueno no es misión es un nuevo modo de juego que han puesto competitivo vale es todo contra todos pero somos todos en una en un mapa no sé cómo es el mapa vale no sé nada y es todo contra todo y sobrevivir hay que si aguantamos vale si quedamos primero yo creo que nos dará una recompensa así que nos matan de los primeros no nos darán nada vale no lo he probado así que quiero probarlo lo voy a subir tengo vídeos ahí preparado para subir pero esto lo quiero subir porque esto sí me llama mucho la atención a mover te damos la bienvenida a la prueba pública pública a debate arroyo de fortnite pero vemos que los servidores se caerán y habrá otros guardias y errores esperamos que disfrutéis de este de este modo y también esperamos vuestro comentario se dan 99 enemigos pero ninguno será cascara ya llegan los escuadrones hasta ese momento no pueden formar equipo estaría haciendo trampas y podéis ser expulsados por esa infracción más esperamos con otro personaje vale no pensamos con nuestro personaje sin que empezamos de cero vamos a ver qué tal emparejamiento vamos a ver esto si habéis jugado a la hz1 vale es una cosa me parecía piezas pero que me han comentado empiezas en un avión y te suelten en el mapa y tú eliges donde cae empieza sin armas sin nada tener que encontrar más tiene que encontrar los materiales y yo creo que te hace una minibase para protegerte y tienes que ir matando y también tendremos que ir poniendo trampas así que es un juego que me llama mucho al principio porque el hz1 yo no lo he podido jugar solamente lo he visto como juega la gente y a otro nuevo juego también que hace poco salió que ahí es una beta que solamente para ordenadores y son tipo de juego que me gustan mucho la partida comienza en un minuto que dice loco cuando reconectado 80 guau vale 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 ya ha pasado el minuto ese vale vamos ya está preparando el servidor espera bueno preparando esperando el servidor esperamos que no tardé tanto porque quiero probarlo la verdad ya estamos entrando y esperamos que no nos metan no sé si nos meterán en partida empezada porque si nos meten en partida empezamos lo malo que no tenemos en guarda eso también es verdad así que vamos a ver aquí la verdad que eso de hacerte los muro de protección guau 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 vale aquí estamos como en un servidor en el autobús sale dentro vale vale no se puede romper solamente tenemos el pico la verdad que se ve diferente eso sí verdad se ven diferente al juego en sí la verdad es que me mola mucho este tipo de juego lo que han creado le están dando mucha vida al online este como como tiene ese un arma es mi pregunta anda y me puedo agachar aquí para hacer menos ruido lo que no sé si esto empezará también por niveles si esto va por niveles según el nivel que tenga la gente tiene vamos yo no sé cómo donde la gente encuentra las cosas yo flipo ya estamos aquí en el autobús vamos a ver si llegamos de los primeros conseguimos una arma y empezamos a matar porque esto va a ser una locura chico vamos a ver venga para afuera para afuera vamos a ver si llevo aquella casa de aquí venga vamos vamos casa pueblo esto tío porque no vea que grande esto para qué voy a buscar algo mamá mía venga hombre voy aquí arriba aquí 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 ah 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 vale 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 Viene uno para acá, viene uno para acá, vamos a ver, vamos a ver, aquí ya han matado Otra arma, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, vosotros corred, que si yo escucho por donde vais, ojo, la tormenta, no, 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 se lo quito todo Venga, cúrate, tiene que haber cerrado la puerta, básicamente, bueno, ya vamos a matar al primero por lo menos Aquí Pero voy a andar directamente, no conozco a qué hora Vamos Aquí Cierra la puerta Tengo que tirar una de las dos, porque tengo dos repes ¿Cómo se tira esto? ¿Eso hay otra? ¿Molición? ¿Molición de cohete? No, porque no tengo A ver No No, porque si yo quiero tirar, ¿cómo se tira aquí las cosas? Sí, ha ruido ¿No se puede tirar? Ah, sí, aquí, aquí No Equipar Sortar Que me llevo unas bestas Vale El mapa Vale, estamos En teoría, creo Que estoy en la zona segura Poeción de escudo Y esto ¿Cómo se equipa? Yo lo que quiero es equiparlo Vale Ahora tenemos Vale Tengo escudo Y me llevo Esta Aquí hay más Aquí hay más gente matándose Vamos, vamos, vamos Vale A ver Quiero esta Escuso pisada Pero no sé por dónde va a venir Uff, vamos a ver Vale Vale Lo han muerto Lo he matado un tiro ¿Cuánta gente quedamos? Es la pregunta Yo creo que con el tiempo El círculo se irá haciendo más pequeño ¿Por qué coches podemos coger? No ¿Dónde ponen cuántas personas quedamos? ¿Ti? Ah, eliminado a otro Va Venga Venga, vamos Y la gente también se vuelve muy rata Que no se mueve Y espera que pase el tiempo Que se vayan quedando ellos solos Vamos Vamos a ver Otro ha matado otro Ahí hay otro Una trampa Esto es Tengo que encontrar más escudo Por lo menos más escudo Si me haría falta Vale Una poción de vida Cógela Poción de escudo Tómatela Vale El ojo de la tormenta En dos minutos Vale Trampa Me la llevo Tenemos que ir Al círculo ese, tío Vale, vale Pues vengámonos para allá Allí sí No encontraremos ya más gente El círculo se va moviendo Y encima Esto que se va moviendo Se va haciendo Más pequeño Ahora Allí No encontraremos Estamos He escuchado un disparo Vamos Voy bien Sí, para allá Vamos a ver Tampoco que lo hacemos Mucho ruido Y si hay alguno cerca Me va a escuchar Y no es plan Vamos, vamos Vale, pero por lo menos Voy a tope de vida A tope de escudo también Vale, tenemos dos minutos Para llegar allí Pondré trampas Vaya Vamos Vamos, vamos, vamos Quería mirar A ver si Se sale de algún modo Quien va primero Quien va último O quien queda vivo Porque tampoco que se Ah, vale Quedamos 23 Ya lo veo Ya lo veo Debajo del mapa No lo puedo Uh, uh, uh Hay que escuchar Ya disparo Queda 21 Ahora La meta Se está reduciendo Vale, por ahí hay uno Y ya me ha visto El problema es que ya me ha visto Quiero Esto Quiero esto Quiero esto Vale Una escopeta Luego tenemos Varios rifles de estos Que no La de esta Y de esta Me vas a dar Esta Eh Te diré Uf Que se reduce esto Vamos A ver si venir Tiene Tiene que venir Y me quita vida Encima Vamos Vamos A él También le estaba pasando Lo mismo Venga 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 No estoy muy lejos No estoy muy lejos Madre mía 30 balas 14 balas Vale Me voy a curar Vale Y voy a ir con esta Primero Él me ha disparado Venga Gracias Vamos a ver Vamos a ir aquí Quietos Si me muevo Lo que Ah Qué mal Qué mal Otra vez Me ha disparado Ya me ha disparado Me lleva disparando Ya un buen rato Madre mía Por ahí se está matando Pero vamos Si se está matando Por ahí No me quiero hacer Mucho daño Vamos Se va a mover La tormenta Otra vez Vamos Y estoy en el límite Estoy en la zona segura Ahora mismo Vale Mira hombre Será Marrano Donde estaba Escucha Con un arma Morada Y todo Tío Me la llevo Hombre Digo si me la llevo Vamos Cúrate 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 Vale Cúrate Que se vayan matando A ellos Allí arriba No Ventaje Me lo llevo Copeta No Quiero A ver Munición No La piedra Vale Vale Ya se que se va a mover No He quedado Octavo Tío Vamos Mira Lo he dejado 26 de vida Puede ser Coge más que los vendajes Que va a coger Es el que me estaba disparando A mi todo el rato Es el que se va a matar A ver A moverlo Ya todo el mundo ahí Se ponen juntas No puedo cambiar la vista O cambiar El jugador Hola Pero lo será Y te va a cero Bueno Hemos quedado octavo En la primera partida Que hemos echado No ha estado mal Hay que coger práctica Hay que coger Donde poner bien Las trampas Claro Como se va haciendo El agujero más pequeño Yo no sé Cómo Vamos a hacerlo De las trampas Eso es ir probando Y Echándole más tiempo Y nada más Y como digo siempre Si ha gustado el vídeo Dale un buen like Dejame cualquier comentario Aquí abajo Que ya sabéis Que siempre contesto En el momento que puedo ¿Vale? Y cuando me avisa También YouTube Si no Siempre contestaré Un pelín más tarde Pero siempre suelo contestar Y si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós